¡Dale Henry! ¡Dale Henry! ¡Sí ¡Vamos Henry! ¡Dale Henry! Pues solo Dale, dale. Dale. ¿Va, Baidu? ¿No asustó el mano? Sí. Dale, dale. Dale. Trabajo. Si vamos, brazo, trazo. Sí, sí, sí. Dale, dale. ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! ¡Aquí reso toda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien Henry! ¡Bien Henry!